Mano para arriba, mano para arriba Y el ruido es para ustedes Ya se haganchado al lado derecho El que quiere más de que tome, levanta la mano Aquí pone que todo está parado Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube México, la mano para arriba, México Mexicano Mexicano Sube, la mano para arriba Arriba Faltz,ちょ, autopz Cantando Cantando Jego Faltz Cantando Que sonido Las dos Vengan a paz Soy Dos Esa ser a niña Madelạnh Ella es mi soltera Reina de la pasarela Antes era niña buena, buena Vuela como perea Mano para arriba, primero para arriba Mano para arriba, primero para arriba Muy bien, eso tú te lo estás diciendo Un chielito me, mano para arriba Un chielito me Mano para arriba, mano para arriba Arriba los celulares Arriba los celulares